¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien porque hoy nos vamos con un nuevo video para el canal de Crackling Amador. Pero antes de empezar con el video, quiero mandarle un fuerte saludo a todas las personas que nos apoyaron en el video anterior. Comenzamos con el señor Fabi Cross y el señor Macaco Táctico. Papi, eso es pura táctica. Y por el otro lado tenemos a Luis Morales y obviamente el señor Ritmo Juega. Gracias parcerito por estar comentando en nuestro video. Recuerden que ustedes son lo más importante para este canal. Y si dejas un likeazo, obviamente el juego será más promocionado y mucha más gente querrá jugarlo. Así que te invito a dejar un likeazo a ver si llegamos a esos 200 likes. Siendo más, comenzamos. Blue Strike, uno de los videojuegos más esperados por toda la comunidad. Móvil. Este videojuego se podrá jugar tanto en PC como en celular. Y lo más importante de todo es que este videojuego está a punto de salir globalmente, oficialmente. Recuerden que antes se llamaba Project Blue Strike. Ahorita se llama Blue Strike. Ya no es un proyecto, dejó de ser un proyecto para volverse una realidad. Y eso no es todo. Ayer tuvo una actualización. Y todas las personas quedaron confundidas. ¿Qué está pasando? Así que le vamos a aclarar qué fue lo que pasó. Project Blue Strike tuvo una actualización en la cual metieron nuevos archivos. Pero a las personas que le daban actualizar, obviamente les aparecía un error. Esto sucede casi siempre cuando el juego es actualizado internamente. Y al no estar en la Play Store, obviamente les aparece este error. Pero lo que quiere decir esta actualización es que ingresaron nuevos archivos al juego. Esto quiere decir que muy posiblemente pueda estar saliendo Blue Strike. Y si se preguntan para qué fecha Kraken estaría saliendo Blue Strike. Es media tarea de investigar y un par de parceritos. Bueno, un parcerito me ha encontrado una información muy importante en Discord. El señor RodriLand nos filtró una información que describió un admin. Y es que muy posiblemente van a subir los FPS a 120. Como se evidencia en esta conversación. Además ya todos saben cuándo será la fecha. Pero si eres nuevo por acá, te voy a decir cuándo es la fecha. La fecha va a ser aproximada hasta entre septiembre y octubre. No hay un día exacto porque no pueden revelarse todavía ese día. Pero ya casi todo el mundo sabe que saldrá entre esa fecha. Y no solo eso, Blue Strike nos deja ver esta publicación. Pronto tendremos los detalles sobre nuestro nuevo tirador, Blatt. Tras adivinar cuáles serán sus habilidades y especialidades. Bueno chicos, esto quiere decir que muy pronto nos van a dar detalles sobre esta nueva leyenda. La cual vimos va a ser un tirador. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué habilidad tendrá este tirador, Blatt? Déjamelo en los comentarios, te estaré leyendo. ¡Ay! Casi lo olvido chicos. En los comentarios voy a dejarle el grupo de WhatsApp de Blue Strike. Donde ustedes podrán participar, interactuar y hacer sus propios clanes. Además que estarán enterados todos sobre Blue Strike. Recuerden que les estaré trayendo información al respecto. Así que te invito a dejar un likeazo y unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Que estará dejado, o bueno, lo estaré dejando en los comentarios. Ya sabemos que vendrá con 120 FPS. También que su lanzamiento global está a punto de salir. Está entre octubre o septiembre. Y que además va a ingresar nuevas leyendas. O personaje, como ustedes lo quieran llamar. Además que en unos pocos días no van a dar información al respecto de sus habilidades. O sea, vamos a descubrir qué habilidades tendrá Blatt. También sabemos que la actualización que se presentó el día de ayer simplemente fue para ingresar nuevos archivos al videojuego. O sea, a Blue Strike. Y estos son preparativos para cuando el juego ya está listo. Sí, quién sabe si se adelante la fecha. Nadie sabe nada. Pero por lo menos ya nos está dando a entender que Blue Strike ya está a punto de salir. Así que recuerda, te di toda la información en menos de 5 minutos. No tengo que extender el video para hacer un relleno inmenso. Entérate de toda la información. Claro, siempre aquí y en nuestro canal de Kraken Amador. Sin rellenos. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!